Y vamos con otro poemita que se llama ¿Qué has hecho tú de mí? Y dice así, esta pregunta me la hago siempre. Mi cabeza maquina, pienso día y noche, incógnita sin revelar. Los días pasan volando y quiero saber de mi existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? Pero sin encontrar resultado alguno. La intriga me atrapa, desesperación desbordada. No veo la hora, me siento solo. Quiero verte un día y decirte todo lo que siento, pero hay algo que me lo impide, esa verdad guardada, eso que solo tú sabes. Autor y Derechos Reservados y demás, Seba Vázquez. Autor de Sade Moreno. Espero que les haya gustado. También igual que el otro, que se llama La Esquina de los Tortazos.